Cada mes de abril me falta el agua Que riega la raíz de mis pies y sube a la sien Te fuiste con un soplo que arrancó la flor más bella Y en el suelo la garcha la frió Y luego el cielo ya la convirtió en una estrella Que se apaga, que se enciende Si la recuerdas Que te ha alumbrado en tu penumbra Pa' que pueda continuar Cada vuelta al sol alzó la vista Allá donde camuflo este dolor buscando tu luz Tú fuiste el agua cero que hidrató mis manos secas Y luego vino el viento y se llevó El agua que me daba de beber cada mañana Que lloraba de mi mirada La noche alada Se venenaba mi temor Con todo su calor Con todo su calor Si la recuerdas Que te ha alumbrado en tu penumbra Pa' que pueda continuar 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 Pa' que pueda continuar